¿Qué tal amigos? Las condiciones del tiempo continúan muy estables aquí en nuestra región y en buena parte del territorio nacional, poca nubosidad y en general eso se va a mantener durante los próximos días, poco va a cambiar la condición atmosférica en los próximos días aquí en nuestro estado de Jalisco, quiere decir eso que vamos a seguir con esta poca nubosidad o casi ninguna, nada de lluvias y la radiación ultravioleta muy fuerte en el entorno de las horas del mediodía, por lo tanto hay que cuidar mucho la piel, hay que usar algún tipo de protector porque a esas horas exponerse mucho tiempo al sol puede causarnos algún problema. Pero vamos a ver la imagen del satélite como les comentaba, muy poca nubosidad en todo el territorio nacional y no se excluye nuestro estado donde prácticamente la nubosidad es muy débil, casi ninguna y así se va a mantener el día de hoy y también los próximos días, aunque algunos modelos de pronóstico nos están indicando que posiblemente para el sábado o domingo empieza a aumentar un poco la nubosidad y tengamos algunas lluvias ligeras en zonas del interior del estado, pero eso todavía no está totalmente verificado. Así amaneció hoy la zona metropolitana a las 8 y 15 con algo de inversión térmica, calidad del aire que puede llegar a ser regular en algunos momentos del día de hoy y para la tarde, 33 grados en la zona metropolitana, 15 en el amanecer aumenta la temperatura un poco, la temperatura máxima, Lagos de Moreno con 32 por la tarde, 13 amaneciendo el día de mañana, para Colotlán 34 la tarde, 11 mañana alrededor de las 7 de la mañana y en Ciudad Guzmán 33 la tarde de hoy, 14 mañana muy temprano. En Puerto Vallarta como contraste a la zona costera las temperaturas máximas están más bajas, 28 grados por la tarde, 18 en el amanecer. Y los próximos tres días como le comentaba poco va a cambiar la condición atmosférica, 33, 34 grados con alguna nubosidad ya para el sábado, la temperatura mínima 14, 15 grados en la zona metropolitana en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.